Si no me quieres ya, descartame, si esto no va más, apártate. Pero no seas así conmigo, estoy tratando de olvidarte poco a poco y si apareces, no consigo. Te pido por favor, no llaves mi puerta, la cerré. Con llave, no juegues al ladrón, te digo, porque mi amor es para un hombre solamente y jamás. Yo no te invito, yo no quiero precisar de ese cariño que me entrega. Si me olvidas, yo te pido por olvidar. Yo no quiero, tu culpa no perdí de tu pancoche, el fantasma de tu cuerpo entre mis noches, acompañándose con todos los demás. No quiero descartarte. No quiero descartarte. Difícil que será Decirte no Pero esta vez será Primero yo Tuyo es amor, maldito Pero tú siempre lo disfrazas y yo ingenua Me lo llevo por bendito Yo no quiero precisar ese cariño que me llevas Con tu amor que me enamora hasta la ciega Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero por tu culpa convertirme en un buen coche El fantasma de tu cuerpo entre mis noches Compartándose con todos los demás Yo no quiero por tu amor que me llevas Los cariños que me llevas por tu amor que me enamora hasta la ciega Si me olvidas yo no te tengo que olvidar Yo no quiero por tu culpa convertirme en un buen coche El fantasma de tu cuerpo entre mis noches Compartirme en un buen coche El fantasma de tu cuerpo entre mis noches